...coplo al sonido, esperaremos un poquitino. Por tanto, mi bella, después de la intervención de Mariano Tarí, va a participar. Profesor Tarí, cuando usted quiera lo quiere de pie. Muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Cuando José Luis me comentó el tema de esta jornada, pues yo me planteé, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Entonces me hice unas reflexiones. En realidad, tres. Referente al tema de la dirección de recursos humanos, pues estoy convencido que es una profesión de presente y de futuro. Pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahora después os comentaré. Es una profesión que es útil para la empresa. Y además, pensar también por qué ha de formarse el director de recursos humanos. Cuando uno asista a una jornada así, vamos, todo lo que aquí se diga, está claro que es muy difícil de absorber. Ahora, quedarse con conceptos principales y fundamentales, creo que es básico para después ya, pues, se desarrolla, ¿no? Creo que estos tres puntos, el pensar sobre esos tres puntos, es muy importante. Porque no sé mi opinión. Yo soy una persona, en contexto así general, rara. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, desde el inicio me he guiado más por retos, no por temas establecidos, he hecho locuras, locuras, entre comillas, ¿no? Pues, por ejemplo, de estar fijo, estupendamente en una empresa, a dejarlo irme a otra, que era un contrato por dos años, luego no sabía qué iba a pasar. Pero, ¿cuál es lo que me ha movido siempre? Pues, el estar, cuando estoy en un trabajo, a gusto. O sea, para mí era un tema, era yes, un tema clave. Estar a gusto. Entonces, cuando no está a gusto, yo veo que ya hay una rutina que empieza, si esto es lo mismo, si esto es tal, cambio de trabajo. No quiere decir cambiar necesariamente de empresa, pues, cambiar de trabajo dentro de la misma empresa. Habían pasado las dos cosas, cambiar de trabajo de empresa y cambiar de trabajo dentro de la empresa. Visto ahora, pues, estoy muy contento de haberlo hecho así. Y, entonces, mira, yo empecé a estudiar químicas aquí en la UBA, cuando esto era casi un campo de aviación. O sea, ahora esto es una joya, con arreglo lo que había. Entonces, hablo del año, empecé en el 72, terminé en el 77. Luego hice el doctorado en químicas en Murcia. Empecé a trabajar en un instituto tecnológico del calzado, en Inesco. Ahí es donde apliqué un poco de química, pero después ya me fui a otros derroteros. Y estuve también de director técnico en varias empresas de calzado. ¿Qué pasa? Que, pues, como técnico, pues, me veía un nivel, pero el tema de la gestión, a mí me picó y digo, esto, me gusta a mí esto de la gestión. Entonces, pensé en montar empresa, ¿no? Pero antes de montar empresa, digo, Mariano, tú estás preparado para unas cosas, ¿no estás preparado para otras? Hice un máster de un MBA directivo, en una escuela de negocios de Murcia. Y monté una empresa con tres socios de adhesivos industriales. Estuvimos cuatro años funcionando, bueno, la empresa aún está funcionando bien, pero bueno, hubo una crisis, pues las crisis, esto es cíclico, lo tenemos muy claro, y lo llevábamos muy bien, pero éramos cuatro, y la vaca no daba para los cuatro. Y entonces, digo, aquí hay que hacer algo. Y entonces, cambié. Vendí mi parte y me fui y monté una empresa, una consultora de implantación de sistemas de calidad y medio ambiente. Y, bueno, pues ahí estuve siete años, hasta que llegó un momento que, bueno, una consultora más grande, pues me hizo una oferta y le vendí la empresa. Le vendí la empresa con todo, fondo de negocio, personal, todo eso, pasé todo, y entonces me fui a trabajar, porque tuve una oferta de trabajo, en el grupo Picolinos. En el grupo Picolinos, entré como director de compras, de materia prima, y, bueno, estuve dos años allí. Dos años, lo que yo había aprendido y asimilado de aplicar un sistema de calidad, que al final es organización, pues lo apliqué allí al sistema de compras, y eso ya los dos años, pues ya estaba yo, ya me notaba yo, claro, aquí me falta a mí, chicha. Y se lo dije a Juan, y le dije, Juan, esto para mí ya está, no sé, pues ponemos aquí una persona que siga con el tema, yo, pues hago otra cosa. Y nada, y así lo hicimos. Y entonces, dentro de la empresa, pues había cuatro áreas principales, estaba gestión, administración, operaciones, comercial marketing, y la de organización. Entonces pasé a llevar al área de organización, que ahí dentro, pues estaba calidad y medio ambiente, porque era, digamos, el fuerte mío, y recursos humanos e innovación. Claro, ¿qué pasa? De todo, lo que yo más débil estaba, digamos, técnicamente, eran recursos humanos. Entonces, me hice aquí, en Alicante, el máster de recursos humanos. Me vino muy bien, porque técnicamente, me puse a nivel. Y luego, pues ya, ahí. Y nada, estuve cuatro años de director de recursos humanos, bueno, y luego ya estuve en la universidad en Elche, de transferencia de tecnología, y ahora en una empresa de consultoría y asesoramiento a empresas. Esa etapa mía de recursos humanos, y en la empresa esta, de picolinos, fue una etapa especial, ¿no? Ya sabéis, lo que he dicho antes, que yo procuro estar siempre divirtiéndome, ¿no?, en el trabajo. Aquí fue muy especial. Y, y bueno, de hecho, luego he dado clase también, en el máster, y ha habido veces que anécdotas que he contado que, que allí han pasado, pues la gente no se lo creía, ¿no? Empresarios, o alumnos que decían, Mariano, eso no es posible, pero sí que es posible y demostrable, además lo he vivido en primera persona. Bien. Bueno. recursos humanos como profesión de presente y de futuro, bueno, ¿quién piensa que es una profesión de futuro? Levanta la mano. Uy, así no va a poner ningún sitio. Si uno no tiene fe, uno, vamos a ver, si hoy cambiamos el paradigma de algunas personas, yo ya me doy por satisfecho. Os tengo que decir, bueno, esto lo pensaré después, pero lo voy a decir ahora. Dentro de mis etapas, en una de ellas, me fui seis meses a Dublín, a vivir. ¿Por qué? Por el inglés. Yo empecé francés, siempre, y el inglés para mí era una, ha sido siempre una carga, una carga, aparte que soy más bien negaico para, para los idiomas, pero Mariano, esto no te tiene que poder a ti. Y vino bien a la empresa que hubo ahí una opción, que pedí un permiso a trabajo y me fui a vivir seis meses, convencí a mi mujer, ella se quedó, claro, y yo me fui. Y, lo digo esto porque en Dublín, en Irlanda, recientemente, pues he estado haciendo búsquedas de trabajo y tal, y sabéis, las tres profesiones más buscadas no es director de calidad o de medio ambiente. Decidme una. ¿Qué pensáis? No, esta es una, claro. Una es informática, director de informática. Otra es director financiero y otra es director de recursos humanos. ¿Eso es? ¿Eh? Bueno, corrobora lo que estoy diciendo. Gracias. Bueno, lo quiero decir porque quien piense que no es una profesión de presente o de futuro, creo que debe repensárselo. Bueno, entonces, ¿de qué partimos? Partimos con una empresa de futuro, una empresa innovadora. Oye, eso nos lo están metiendo constantemente y es así, claro. Entonces, también partimos que el activo más importante que tenemos son las personas. Esto también tenemos que llevar cuidado y aquí entramos a un tema un poco delicado. ¿Por qué? Porque una cosa son las palabras, otra cosa es lo que se ve en los panfletos, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Hay o no hay chicha? ¿Hay o no hay el hacerlo? Es decir, los recursos humanos aportan creatividad, aportan innovación. Yo he estado en empresas que los recursos humanos no han aportado nada de creatividad. ¿Por qué? Porque la dirección de la empresa no ha sabido sacarlo. Y he estado en empresas que han aportado muchísimo. ¿Por qué? Porque ha sabido sacarlo. ¿Y de quién depende? Depende en gran parte, pero la mayoría de la parte, de la dirección y dentro de la dirección del director o directora de recursos humanos. Es un puesto clave en la empresa. Entonces, es un pilar fundamental. Pero claro, es un pilar fundamental pero sus formas, su forma de gestión es clave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a trabajar en equipo que ir a ver quién hace la puñeta. Y eso pasa, es humano y eso nos pasa. Pero pasa aquí y allá y más allá. Es universal, es humano. Entonces, hay que llevar cuidado porque igual ese potencial que hay igual se puede elevar a la luna que bajar al infierno. El estilo de gestión, las formas son fundamentales. Fundamentales. Hay que tener una base, hay que tener unos valores, por supuesto que sí. Pero hay que creérselo. Hay que aplicarlo. Y en este aspecto, yo por mi experiencia, la clave está en la dirección de la empresa. Que la dirección quiere hacerlo de verdad. Si no se quiere hacer de verdad, es una pantomima y no sirve para nada. Bueno, para desmotivar. Entonces, eso es importante. Y luego, el de recursos humanos, pues claro, es su función estar ahí. ¿Para qué? para que se cumpla. Ahora, ¿por qué es útil? Vamos a ver. El de recursos humanos, digamos que, en lo que es a nivel de personal, pues hay, simplificando un poco, como tres etapas clave, ¿no? La etapa de selección de talento, si seleccionas y no seleccionas bien o los valores de la persona no van acorde con los valores de la empresa o el perfil no lo tienes bien definido, pues claro, lo lógico es que vayas. Por eso, teniendo un equipo de bajo rendimiento, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que tener un equipo de alto rendimiento. Luego tenemos, durante la vida en la empresa, el tema del clima laboral. Es fundamental el clima laboral. ¿Pensáis que el clima laboral influye en la competitividad de la empresa? ¿Quién piensa que no, que lo diga? Porque, está clarísimo, influye mucho, pero mucho. Es más, hay estudios de psicólogos que dicen que cuando uno se va de una empresa, siempre hablamos ya de un nivel estable, más o menos, económico, ¿sabéis por qué se va uno de una empresa? Normalmente, porque no se lleva bien con su jefe o su jefa. Cuando los mínimos están adecuadamente cubiertos. ¿Por qué? Porque estás ahí ocho, diez horas o las que estés y de estar bien a estar mal. A mí me ha pasado, yo he estado, hice un cambio en una empresa pensando que voy a encontrar, por eso, por el nombre, por la fachada, por tal, pero uno se deslumbra también y dices, ostras, esto es estupendo. Y estuve aquí y lo pasaba fatal, no dormía por las noches o las tres de la mañana y me despertaba, ¿qué pasa? Digo, hasta mañana, hasta no es vida. Entonces me busqué otra empresa que cobraba menos, pero de la otra estuve de fábula. de fábula. No es solamente el tema económico, el tema de la esencia de la empresa, es clave. Entonces, la evaluación del desempeño, de hacer la evaluación de una forma a hacerla de otra, pues cuando uno hace una evaluación del desempeño, lo que tienes que llevar dentro es que las dos partes tienen que salir motivadas. ¿Cómo? Pues no sé, hay que verlo, en cada caso será de una forma, pero es muy importante. En muchos casos se piensa que la evaluación del desempeño es una reunión más de decir, venga, esto, 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 a machacar. No, no, no. Eso es un error muy grande porque normalmente las dos partes no salen motivadas. Una sale normal y la otra sale muy desmotivada. Eso hay que llevar mucho cuidado. Estamos trabajando con un tejido muy sensible. tenemos que ser conscientes pero muy sensibles, más de lo que nos creemos. El tema del trato, la confianza, hay cosas que a veces no se dicen pero uno, el director de recursos humanos tiene que oler el ambiente, tiene que saber, aunque no se lo digan. Tomarse un café, irse a comer con uno, en el pasillo, donde sea, o sea, tiene que coger información. ¿Por qué? Porque le toca tomar decisiones interesantes. A lo mejor uno está pasando una crisis o lo que sea y puede ser un buen trabajador, una buena trabajadora y en ese momento, oye, todos tenemos momentos débiles. Si tú tienes detrás un director de recursos humanos que comprende eso, que sabe llevar el tema, te ha hecho un favor enorme. Eso se lo agradeces de por vida. En cambio, si va y empieza a machacarte encima, pues claro, ya liquidado total. De estar en una empresa que te trata de una forma a estar en una empresa que te trata de otra, pues es de ir a alegría, con alegría a trabajar, a ir a decir, ostia, a ver cuándo son las 7 de la tarde para irme a mi casa. Jolín, todo el día así, imaginaos todo el día mirando el reloj. Increíble, o sea, bueno, yo no podría. El tema de la autoestima, pues tres cuartos de lo mismo. Si se enfoca de una forma, tú das autoestima a las personas con el fin de que, pues, de que se sientan mejor, de que al mismo tiempo son más productivos, una empresa más competitiva, pues claro que sí, pero ¿por qué no? Pero tú estás trabajando a gusto y, bueno, y si la empresa también es más competitiva, pues también de la mejora, generará ingresos y tú, pues te da más seguridad de trabajo. Eso sí. Y luego ya la parte final, porque al final todo acaba, de una forma o de otra todo acaba. Cuando acaba esa relación empleado-empresa, ahí también hay que llevar mucho cuidado, porque ¿qué es lo normal que pasa? Uf, este o este se va de la empresa, pum, una pata en el culo y fuera. No, muy mal, no, conformes, incluso buscarle algo, eso lo hemos dicho nosotros, y en un principio me quedaba extrañado también, ostras, esto no es normal, pero ya luego lo asimilas y claro, luego ya lo ves. ¿Por qué? Es una persona que se va, que ha dado por lo mejor de sí cuando ha estado ahí. que por lo que se ha terminado la etapa, pues ha terminado, pero eso no quiere decir que haya que terminar de malas formas, al revés, de cuantos mejores formas termina, mejor para las dos partes, pues luego la vida es larga también y te puedes encontrar, bueno, que pueda volver, que a veces ha pasado, no sé, uno se equivoca también, ha habido gente que se ha ido, un buen trabajador, se ha ido, ha visto, creo que era, no era, y ha vuelto y se fue bien y volvió bien, no pasa nada, es muy importante también las formas. Y bueno, ¿y por qué ha de formarse un director de recursos humanos? Bueno, pues se ha comentado bastante antes, es imprescindible, es el que reparte juego en la empresa, estás en medio, estás en medio de la dirección, de la presidencia, de los trabajadores, estás en medio, en medio. Al mismo tiempo, tienes que ser lo más objetivo posible, tratar de que haya un equilibrio, porque muchas veces, todos lo sabemos, hay momentos, todos tenemos momentos de furor y parece que va a dónde irse el mundo y luego no es tanto, o te crees una eversión y cuando la contrastas dices, bueno, ni es tan, ni tanto, ni tan calvo, esas cosas hay que ir ponderándolas, ¿para qué? Para ir llevándolo adecuadamente. Hay una gran responsabilidad que tiene el director o directora de recursos humanos, entonces es muy importante el estar bien formado, por supuesto. ¿Qué aporta este máster? Pues aporta experiencia práctica, parte la teórica, la experiencia práctica, pues de todos los profesionales que intervienen, yo creo que es un acierto del máster contrastado con otros, ¿no? El tema del inglés, de la sala, ¿quién cree o quién tiene inglés fluido? Por favor, levantad la mano, pero bien alto, que no veo. Esto es una carencia que tenemos los españoles, bueno, los que lo tenéis, enhorabuena, y los que no, o las que no, pum, despertar la antena. Es fundamental, imprescindible, imprescindible. Ayer mismo, una, una chica, joven, de una, vecina, que está ahora, precisamente, en Dublín, y ha venido, pues para Semana Santa, lleva ahora seis meses, estaba aquí trabajando, en una empresa administrativa, y de mañana yo, esto no lo veo en el futuro, me voy para allá. Bueno, el caso es, que, que llevaba ya seis meses, en Dublín, meto allí a tope, y además, estas de las estudiosas, bueno, hubo una entrevista de trabajo, y en un centro comercial, que iban a abrir en Dublín, que ya se presentó, y no, no la admitieron, porque el inglés no lo tenía suficientemente fluido, y dice, todo muy bien, todo, y dice, pero me falta más, y dice, Mariano, estoy ahí, y yo, nada, pues seis meses más, y luego para septiembre, octubre, pues seguro que te cojan, es decir, es clave, clave, hoy terminamos una carrera, y antes se ha comentado también, pero quiero recalcarlo, porque además, lo he vivido en, en mis casos, yo tengo dos hijos, un chico de 28, un chico de 24, los dos están trabajando, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, una, que el trabajo, lo lógico, es que no lo encontremos aquí, o sea, que tenemos cosas que hasta ahora, nosotros, nuestros padres, lo han visto muy claro, nosotros tenemos que tenerlo muy claro, que no es así, una es, el tema del inglés, ¿por qué tienen trabajo? porque los dos, saben inglés, bien, y otro tema, yo me preocupaba, tanto mi mujer como yo, de que, porque lo has visto, esto es una carencia que tenemos, que hay que dar marcha, otro es un máster también, han hecho la carrera, los dos han hecho ADE, han hecho cada uno un máster diferente, y lo que sí que os digo es, que con la carrera, bueno claro, con el máster y con inglés bien, y una actitud positiva, trabajo seguro, seguro, 100%, 100%, lo que no podemos leer, aceptarnos aquí, no estudiamos inglés, esperamos que vengan a darnos trabajo, pues no te van a dar trabajo, terminaremos ni, ni trabajo, ni estudio, eso no es, entonces, que se dan muchos casos también, y es, lamentable, para los padres, para los hijos, entonces, el darle esa actitud positiva, ese reto, ese de, voy a por ello, voy a por ello, y voy, y voy, y se consigue, claro que se consigue. Bueno, pues, si te gusta el reto, ánimo, porque la verdad es que ser director de recursos humanos es muy gratificante, bueno, ahí pues lo del título, pues prepárate, y marca la diferencia del trabajo, estoy a vuestra disposición, ahí tenéis mi email, mi número, en cualquier momento, oye, una consulta, esto, lo otro, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.